... Pues aquí estamos en el primer programa de la semana, yo con gafas, pero esto se soluciona de inmediato y ya no veo, pero eso no quita que no distinga por colores y por conocimiento de las personas, que estoy acompañado de tres, de tres personas hoy señores, en esta edición las 68 de Sport & Golf, por cierto, ya tenemos 50 programas colgados de vídeo y los últimos 20 son de calidad excepcional, y parte de esos programas están hechos con estos señores. Voy a presentar al nuevo, entre comillas, en esta tertulia, a Rodrigo Javier Camargo, editor de la revista soygolfista.com.co. ¿Qué tal estás, Rodrigo? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, maravillado de poder estar aquí comunicándome con ustedes, con estos miles de miles de kilómetros de distancia que tenemos los unos de los otros, ustedes dos en Canarias, ustedes por los lados de Madrid y yo en Colombia, al otro lado del océano, de manera que fascinado con esta comunicación y con este vínculo que es el golf, de manera que, pues, qué rico que me hayan invitado. Muchas gracias, aquí estoy para todos los comentarios. Muchas gracias a ti, amigo. Voy a presentar a los Blue Brothers de Las Palmas. Hoy le toca ir por delante a don Isidro Chicho Morales. ¿Qué tal estás, Chicho? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días para todos. Una vez más, otro lunes más. Encantado de estar aquí, como siempre, María, ¿no? Y colaborar en este programa maravilloso, ¿no? Pues sí, y lo mismo me encuentro yo. Muy contento de presentar a Octavio, que, por cierto, ya es senior, y que nosotros, el día 17 cumpleaños y yo el día 20, y espero que no tuvieras los problemas que tuve yo con el alcohol el sábado, porque fueron muy malos, muy malos. Me debí de ver como cuatro copas y estaba cantando la Asturias Patria Querida. Pues nada, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido, Rodrigo, a los cuadros mosqueteros que somos hoy. Y nada, yo estoy de enhorabuena porque he celebrado mi 50 cumpleaños con 10 kilos de menos. Oye, pues eso es una alegría que yo quería haber conseguido y no he podido. Se nos ha caído, Rodrigo. Voy a ponerme las gafas para ir recuperándole mientras que lavamos. Pues normalmente suele entrar solo, pero si no fuera así, conseguiría hacerlo de otra manera. Efectivamente, se ha caído definitivamente. Pero añadimos a Rodrigo de inmediato... No, no lo vamos a añadir porque me parece que no entra. Se ha debido quedar sin línea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene estar en un triángulo a miles de kilómetros. ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¿No te hiciste daño, no? ¿Yo soy el único que se cayó? Solo tú, solo tú, solo tú. No, solo tú. Oímos un gror, ¡pum! Y ahí fuera, te fuiste. Oye, ¿qué ha habido importantes situaciones el fin de semana pasado? ¿Qué hubo, Chicho? Cuéntanos, que tú siempre nos pones en situación. La gran noticia para el Golfo Español, en este caso, fue Álvaro Quirós, el jugador guadiaro, que llegó a disponer de siete golpes de ventaja a falta de doce hoyos, tuvo que recurrir a Playoff para arrebatarle de la victoria a Lombard. Luego, que es genial, genial, porque vuelve al circuito siete meses después de perder la tarjeta, ojo. Y eso se nota. La verdad, una gran alegría para el Golfo Español. Estamos en Lisa, ahí también estuvo Sergio García, que tuvo opciones, pero después en ese último día, con muchísimos problemas, se quedó atrás, en ese Byron Nelson, que incluso, bueno, pues él defendía título, ¿vale? El año pasado lo ganó él, recordemos. Y mira, insisto, el Golfo Español está dando mucho que hablar, y no, insisto, no tenemos Open de España. Qué raro. Bueno, pero, quiero decir, ya hemos quedado, quedamos en el programa anterior, que si definitivamente el año que viene dicen que no hay Open de España, se organiza en esta radio, porque es que a mí me parece tan fácil que somos capaces de hacerlo. Pero bueno, esa es otra historia. A mí me gustó, coincido con Chicho, en el fin de semana me gustó muchísimo la actuación de Álvaro, aunque los nervios y la falta de competición, de la alta competición, hizo mella en él. El último día, sí me gusta mucho cómo lo está haciendo técnicamente, ha mejorado bastante, ha cambiado de profe, y sobre todo en los golpes de Green, se le nota, lo hace muchísimo más tranquilo, tiene muchísimo más control de distancia, antes la bola le salía, le salía muy fuerte, y creo que ha cambiado un poco de profe y no le ha ido mal. Yo no lo sé si, el otro día lo estaba comentando, cambiando un poco de tercio, lo estaba comentando con mi hermano, que es jugador profesional también, y hay jugadores que tienen esa forma de jugar, y yo creo que Álvaro, coincido con mi hermano, que coincide, que se acerca a ese tipo de jugador, que es aquel que no lo puedes cambiar, o sea, Álvaro es el típico jugador que está arriba y puede ganar el torneo, y al siguiente torneo, no pasar el corte, o sea, porque su swing, su forma de jugar es así, y yo creo que cambiarlo, como él quería cambiar, que era ser mucho más estable, más compacto en el swing, eso le ha hecho bastante más daño del que debía. Pero no, muy bien, muy bien, el hecho de ganar y ser padre de la vez, estaba ahí también. Pero estoy de acuerdo con Isidro, que habla del surgimiento, o del momento, de la lisa del golf español, es impresionante. Hay que ver en The Players, no solamente la contundencia del triunfo de Sergio, sino la gran jugada, el gran finish que tuvo Cabrera Bello, ¿cómo se llama? Sí, exacto. Sí, que es Canario, además. Aquí hablas de Cabrera Bello y se ponen todos contentos. Hace un golpe en el hoyo 16, 17, que lo he visto 4, 5 veces y no me canso de verlo, es un golpe mágico. De pronto, mejor golpe del torneo, y es un golpe español, es un golpe español. Es un golpe... Bueno, estás hablando, para que lo sepas, Rodrigo, Rafa, de nuestra isla, de Las Palmas, de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria. Un joven jugador que incluso Octavio le llegó a dar algunas clases. Cuidado, de pequeñito, de pequeñito. De pequeñito le diste clases, Octavio, no lo niegues. No, 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 alguna cosita por encima, pero nada, nada. Su profe ha sido siempre Emilio. Emilio siempre, de toda la vida. Claro, Octavio, te voy a mandar entonces unos videos de mi swing para que, por favor, ayude. Pero bueno... Y ahí hace falta también una virgencita, Rodrigo, no es solamente cuestión de Octavio. Y la verdad es que sí, la verdad es que genial, la verdad es que fantástico cómo se está jugando ahora España. Los españoles están dando mucho de qué hablar. Nosotros habíamos hablado con Mariano, escúchame la interrupción, llevamos dos o tres años hablando sobre la frustración que produce el juego de Sergio García, que no lograba llegar a su sitio, que se quedaba de todas maneras, su constante pelea con los medios de comunicación, sus malas salidas en los comentarios. Era como una historia que no terminaba de completarse bien. Y de pronto llega su calma, su serenidad, y comienza esta nueva racha. De manera que... Que yo me mojé, me anticipé y acerté. O sea, estuve 20 revistas diciendo que Sergio tenía un problema y de pronto acerté. Me di cuenta que la estabilidad emocional, tan importante para todos, y acerté, acerté en el ganador. Así que no me beso porque no me llego, pero oye, estuve bastante bien. ¿Y qué opinas de Ram, de John Ram? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, John Ram tal vez es la nueva esperanza, o vamos a decirlo así, la nueva sangre española, nunca mejor dicho, del golf. Es un jugador tan agresivo que incluso lo comparan con la agresividad que tenía Severiano Ballesteros. Y de ojo, que también lo comparan en su mal genio, porque Severiano tenía su genio también. ¿Vale? John Ram nos está dando muchísimas alegrías. Tuvimos la suerte de verle hace tres años en el Open Amateur de España, que se jugó, el Campeonato de España Amateur, perdón, que se jugó aquí en Gran Canaria, donde él ganó con menos tres, menos cinco, creo que fue al final, y de qué manera jugó, ¿vale? Y una grandísima pegada, es un jugador que no le gusta para nada perder. Vamos, como se suele decir por aquí, no le gusta perder ni a las canicas, para nada. Siempre está peleando, nunca, no baja el ritmo. De por sí, fíjate que en aquella final contra Dustin Johnson, como al final, si llega a haber dos hoyos más, Dustin Johnson ya estaba de por sí sufriendo, ¿vale? O sea que, ojo con este jugador, que en un momento muy rápido, en menos de un año, de pasar del puesto 144 del mundo, ahora está entre los 15 primeros del mundo. Ojo, eso hacía mucho tiempo que no se veía, Rodrigo, ¿eh? Mucho, mucho, efectivamente. Sí, 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 sí. Estamos aquí... Sigue, sigue, Octavio. No, que a John Rand lo conozco, yo personalmente lo conozco, yo estuve con los equipos de la Federación Canaria, y ya lo conocíamos, ya conocía de su hacer en el golf, y sí es verdad que pegó un cambio radical cuando fue a Estados Unidos, porque el carácter era algo que lo mataba, lo mataba a él, y al que cogiera por delante. Y pegó un cambio con Tim Mickelson, ha pegado un cambio radical en la universidad en Estados Unidos, y se ha hecho, ha madurado muy rápido, muy rápido, muy rápido. Pero no ha madurado muy rápido para mal, o sea, ha madurado muy rápido para bien, porque ahora estoy viendo que están seleccionando los torneos, que lo están asesorando bastante bien, que su comportamiento en el campo no tiene nada que ver con... Yo lo conocía, y está siendo, por decirlo, está muy por encima de su edad, como todos aquellos jugadores que hemos conocido, que han triunfado en el mundo del golf, Arnold Palmer, Janik Laos, que lo veían jugando con 20 años, y parecía que tenían 40 en el campo. Pues eso es lo que ha logrado, desde mi punto de vista, es lo que ha logrado John Rahm, y el grupo de entrenadores que tiene a su lado. Para bien, sobre todo para bien. Y me parece muy bien la selección que está haciendo de torneos, no jugándolos todos, y poco a poco, eso me parece bastante bien. Es una forma también de huir de los medios de comunicación, y de toda la presión externa que conlleva la empresa del golf. Que eso se desconoce, desde el punto de vista amateur, se desconoce toda la presión que hay externa, tanto de sponsor, como de periodista, como eventos que tienes que hacer, todo ese tipo de cosas, son cargas psíquicas que al final te las llevas al campo. Y él lo está haciendo bien. Y él luego lo está haciendo bastante bien. La verdad es que yo lo conozco menos que vosotros, evidentemente, pero lo que yo sí he podido observar es lo que decía Octavio, que me parece muy importante, porque a este chico lo iban a echar de la federación, Rodrigo. O sea, John Rahm estaba becao, tenía una beca, estaban los equipos nacionales inferiores, y lo iban a echar por el mal carácter que tenía. Y lo mantuvieron pues haciendo ahí un pequeño esfuerzo. Y lo mandaron a Estados Unidos. Y lo que dice Octavio, como alguien que ha sabido ver a un jugador, y un jugador que yo creo que hace falta al espíritu asesino, o sea, juegas a las canicas, al golf, al tenis, y más al tenis, necesitas tener esa agresividad y ese espíritu asesino, ¿no? Pero hay que también saberlo conducir. Y ahí han sabido darle esa opción. Aunque de todas maneras todavía se desmanda un poco, todo hay que decirlo, pero yo creo que conseguirá conseguirá equilibrarse. Es capaz de causarlo en un mismo recuerdo. Lo que estaba comentando antes Chicho sobre Dustin Johnson es la prueba valpable de ello. Los primeros nueve hoyos fueron nefastos y después el equipo se supo reconducir. Y lo que dice Chicho tiene razón, si llegan a haber dos, tres hoyos más, se lo come vivo. Sí, se lo come vivo, se lo come vivo. Oye, contemos no solo de esto, quiero decir, del Golf Español, que es lo que a todos nos interesa también, sino contemos que ha salido la revista que no pudimos estar la semana pasada, salió el lunes pasado, la revista de soygolfista.com.co, en la cual ya disipabas en un artículo en a pedalear la creación de una nueva revista también, ¿verdad, Rodrigo? ¿Rodrigo se nos ha caído? Sí, se nos ha caído, Rodrigo, vaya por Dios. ¿Qué momento elegí yo para...? Rodrigo ha quedado ahí. Hablamos un poquito del PGA, Billy Horst. Sí, yo voy reconectando. Se hizo con el triunfo en en playoff también, en los dos grandes circuitos ha habido playoff esta semana contra Jason Day, después de pasarle varias cosas en el campo a Jason Day, tanto buenas como malas, el desbolto en el 16 a la bandera, que lo desplaza fuera de Irín a la bola, y un par de cositas más que bueno, a su favor. Y destacar, destacar, no sé, Chicho, si tienes algo que decir del torneo americano. ¿Del torneo, perdón? Americano. Del PGA, del PGA Artur. Bueno, lo de ayer fue tremendo, la verdad que estuvo bastante bien, pasó de todo. Yo creo que Jason Day estaba líder, ahí estaba Billy Horst, pues bueno, intentando ganar, que es lo que consiguió, pero después ahí se metió también Han y mira, una corbata, bueno, pasó de todo, yo creo que al final Billy Horst no hay que quitarle mérito, al contrario, supo ganar ese playoff y cómo entró, porque mira tú que se metió con un níquel en el 18. Pues sí, sí señor. O sea, tremendo, porque nadie, nadie, o sea, estar ahí, pero hacer un níquel en el 18, en la marinera, eso es arriscar, eso es ir a ganar, desde luego que sí, y no hay que quitarle para nada, además Billy Horst es un gran jugador, de los jugadores tal vez menos conocidos dentro del PGA, tiene ya varias victorias, cuatro si mal no recuerdo, pero no es de los jugadores que siempre están ahí dando la lata y demás, ¿vale? Un jugador que no ha jugado Ryder, esto le puede catapultar para el año que viene, tampoco, fíjate, que se esperaba jugadores como Kepka y no han estado ahí y bueno, yo creo que merecido, merecido por Billy Horst ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, sí, creo que es un jugador bastante completito, no sé por qué tiene esos fogonazos que aparece, desaparece, pero la verdad es que muy bien, cambiando de tercio un poquito el circuito Pero dame, dame nada, tres minutitos y cambiamos de tercio, ¿te parece? ¿Por qué? Porque tenemos que ir a contar una serie de consejos indeludiblemente y te va a esperar un momentito, hombre, gracias Dios mío, gracias Dios mío, gracias Dios mío, chao, chao, volvemos en, ya, ya. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Y aquí estamos, señores, de nuevo, con, precisamente a punto de que Octavio me matara, digo, no, no, que Octavio hablara del circuito senior y que como no le dejaba hablar, dijera, ¿por qué? ¿por qué? Ya está, hombre, ya lo tenemos aquí, has podido observar unos grandes consejos, merecía la pena. He podido aguantar dos kilas después de eso. Bueno, destacar el senior americano, Bernard Langer, cómo no, ha sido espectacular lo de Langer, y igual el récord de Jan Niklas, y destacar los dos españoles que empatados en el puesto 20, tanto José María Lanzábal, que subió ocho puestos, como Miguel Ángel, que se mantuvo prácticamente todo el torneo ahí, puestito arriba, puestito abajo, y nada, muy bien, muy bien, y sobre todo lo de, lo de, lo de Bernard Langer, es que macho, pues, podía ser un, para un egipcio de estos que está, sí, sí, el que revive, y revive dentro de dos mil años, otra vez, que le ponen, no lo entiendo, y además acabó de paliza con cinco golpes de ventaja, la verdad es que, o sea, una locura, ya de por sí, y tú imagínate, bueno, Bernard Langer, lo que está haciendo en este circuito, y de la manera que está jugando, está viviendo como esa tercera juventud, vamos a decirlo así, tercera, ¿no? Cuarta, quinta, cuarta, cuinta, por ahí, sí, no te digo que no, pero es que está jugando como nunca, como nunca está jugando, imagínate, qué pena que no hubiéramos tenido a Severiano Ballesteros ahora. hubiera sido genial. Tienen la misma edad, estaba pensando... Es que tienen la misma edad, efectivamente. Son de la misma quinta. imagínate, cómo hubiéramos disfrutado de estos grandísimos jugadores. Si ya de por sí disfrutamos de Bernard Langer, Severiano... No lo sé, no lo sé, Checho, no lo sé, pero a mí me parece admirable, igual que lo de Tom Watson, me parece admirable, o sea, es que se me ponen los perros de punta, porque Mariano tiene que, tiene que confirmar lo que voy a decir. Tú sabes lo que es mantener el nivel competitivo, seguir teniendo las ganas a ganar. Y es que se va al máster y lo intenta hacer bien, se va a cualquier torneo y lo intenta hacer bien, que eso es fantástico. Sí, es muy complicado. Tiene casi 60 años y no los tiene ya, ¿vale? Y es algo increíble, cómo puedes hacer 20 bajo para un campo en un circuito donde está entrando gente nueva, que eso la gente no lo ve. Y físicamente impecable está el tío, está impecable, físicamente. Y no hay forma de tirarlo abajo. Me parece, me parece maravilloso. Eso es una cosa y a mí nos gustaría a todos llegar ahí. Y la cuarta o la quinta juventud, que es tercera juventud, tío, si es que se nos muere y hay que embalsamarlo, por eso hay que tenerlo todavía. Como observador, yo quisiera preguntarle a ustedes, porque me parece que Bernard Langer es de las primeras jugadores que vi que manejaba el pot con la palma de la mano derecha sobre el grip. Fue uno de los primeros jugadores que vi que empujaba el pot con la palma de la mano derecha abierta. En la época en que todavía se podía apoyar la cabeza del pot en el estómago. Él fue uno de los primeros que vi yo jugando así el pot. Corríjanme, por favor, si eso... No, tienes razón. Y no solo fue uno de los primeros, sino que fue uno de los inventores. O sea, inventó muchos tipos de agarres de pat. Sí, efectivamente. Hasta que después, creo que fue el año pasado que cambió la normativa. el año pasado. Quitaron el año pasado y aún así ha podido adaptarse. No como... Bueno, hay otros jugadores que no han podido adaptarse y que no lo llevan bastante bien. Pero cada vez veo que es más jugadores que implementan el estilo. Ahora veo a Phil Mickelson haciéndolo. Veo a Sergio García haciéndolo. Veo a muchos que están tomando el palo con la mano izquierda y con la palma abierta complementan el golpe. De todas maneras, técnicamente, Rodrigo es un golpe realmente hay que lograr patear con las palmas de las manos. Y eso sería lo ideal. Pero tristemente ese tipo de grip solo funciona con grines como los que tiene el... Exactamente. Vete a decirlo a Adam Scott porque Adam Scott que pateaba con ese tipo de pad desde que cambió la normativa no da pie con bola. no lo acierto. De todas maneras hay que decir que la normativa no cambió no, no, no no cambió el quitar el pad o sea no desaparece el pad desaparece el anclaje. El anclaje efectivamente pero por eso le está costando mucho a Adam Scott que no lo pilla todavía. Y a otros muchos probablemente que estén jugando en los distintos circuitos que desconozcamos porque no aparecen en primera plana en los diarios en televisión Hablando de los aportes del golf español actual en el mundo la revista Soy Golfista aquí en Colombia significó mucho el hoyo en uno número 10 de Miguel Ángel de... Miguel Ángel Jiménez de Miguel Ángel Jiménez que lo logró ahorita en el en el European Tour ganándole a otro jugador que había en el listado mundial de hoyos en uno hecho por jugadores el que Máximo había logrado es un hombre que había conseguido nueve hoyos en uno pero Miguel Ángel consiguió el décimo que cosa tan sensacional de marca la de Jiménez Es complicadísimo es complicadísimo No sé si ustedes la vieron Sí, sí, sí Pero es complicado hacer hoyos en uno Esto se está cayendo Está en... vamos a ver hacerlo a mí me encanta Miguel Ángel Jiménez sobre todo cuando dijo oiga, esto es un churro esto es un churro esto es suerte y dice no, no, no hay que buscarlo Claro Ya está O sea, una pregunta sencilla o una contestación o una contestación muy sencilla o una pregunta sencilla No, no, no es suerte Yo lo busco Pues sí Pues sí Oye Hablamos un poquito de las chicas que Venga Ha reaparecido Lexi Thompson Ha ganado Menos mal Menos mal Y fantástica Carlota Ciganda Muy bien No así las cuatro restantes que estábamos jugando al torneo Que nos pasaron el corte Pero muy, muy bien Muy bien Lexi Thompson Fantástico Después de la que tuvo en el último torneo cuando la desperdicaron Sí La verdad es que fue una pena Lo que le hicieron fue tremendo No pudo ser La verdad es que menos mal que 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 pudo conseguir ese premio porque se lo merecía y más después cuando le hicieron esa trastada Y Ciganda pues bueno está claro que una luchadora que siempre va a estar ahí con sus días buenos malos pero tiene ese espíritu luchador que pueda tener cualquier Mucha garra Tiene muchísima garra Muchísima garra Exactamente Yo creo que se nos ha vuelto a caer Rodrigo me da la sensación porque está en una posición muy fija no respira así que se ha debido caer ¿Verdad Rodrigo? No No respira A ver si lo recuperamos Con respecto a Artur Artur europeo voy a a destacar algo el chino ¿Vieron el chino que estaba jugando? Sí No Me gustó muchísimo Jotong Lee acabó segundo tercero con menos 13 después del de Jot el sudafricano y espectacular me gusta mucho cómo juega puede dar algo que hablar este muchacho sí exactamente la verdad que sí va a dar mucho de ganar va a dar mucho oye se avecina el Open el Open USA bueno ahora en junio lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina tanto el masculino como el femenino exacto y bueno este fin de semana viene una cosita un torneo que me encanta el BMW el de Wentwood que gran torneo 7 millones de dólares en premios como siempre a la altura de este torneo esperemos que este año pues bueno sea un español porque no que esté ahí es un torneo que a mí me encanta es uno de los mejores de los torneos mejor pagados del circuito se nos ha vuelto a unir Rodrigo que se había quedado en una posición sí aquí estoy aquí estoy aquí estoy estábamos hablando de chicas pero bueno yo quería quedan 5 minutos os lo advierto para que luego este Octavia cada vez que le digo el tiempo le corto o sea si tuviera un palo 7 me rompía las rodillas directamente sí sí un poco empezaba a dar por los tobillos esto yo quería primero recordar una cosa que se me ha olvidado muchísimas gracias por los mensajes de felicitación que he recibido de Medio Mundo y que superan los 1800 entre Facebook correos Twitter muchísimas gracias voy contestando llegaré a todos no tengo ni la mitad contestado pero llegaré llegaré tardaré supongo que más de un mes pero lo contestaré eso es lo primero que se me había olvidado y luego lo siguiente incluso Whatsapp que no sé de quién son o sea gente que me ha mandado Whatsapp que los números no los tengo registrados con lo cual iré adivinando quién es el que me lo ha mandado en función de que los vaya abriendo y esto y luego quería recordar que la revista de Soy Golfista que le tengo mucho cariño porque escribo yo también que coste 22 números llevo escritos y además le tengo mucho cariño a este señor porque hace muy buenas revistas es muy buena persona y tiene una gran revista en Colombia está en la calle y yo creo que tendremos que hacer una tertulia la semana que viene si te animas con algún algún miembro colombiano de de la edición o de o de los oyentes y lectores y charlar un poco sobre la revista de este mes y del que viene ¿qué te parece? y si estos dos locos se quieren venir que se vengan porque son buena gente y comentan muy bien y eso lo que pasa es que cuando hablas de Canarias ya se ha acabado entran ellos y ya ahí no Octavio ¿qué sabes Octavio del golf colombiano? ¿qué saben ustedes allá del golf colombiano? pues la verdad que Rodrigo aparte de Camilo Villegas de Villegas efectivamente sí bastante poco efectivamente bastante poco ahora tenemos un muchacho nuevo tenemos un muchacho nuevo en el calendario PGA Tour que es Juan Sebastián Muñoz no sé si han oído hablar de él ganó 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 se ganó la tarjeta por ganar un web punto com aquí en Cartagena en Colombia y está haciendo sus primeros sus primeros torneos allá es bueno síguenlo por favor busquenlo lo seguiremos lo seguiremos porque tener dos chavales con 50.000 licencias te comentaste antes sí 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 pues con 50.000 licencias tener dos chavales en el PGA Tour es importante y acuérdate y casi es verdad que no conozco muchas bueno María José Uribe también es una buena exponente ha jugado tiene pero no hay más pero no hay más pero no hay más Jorge Porta no somos muchos son 50.000 de verdad no 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 pero Jorge Porta que es es el especialista que tenemos aquí de golf universitario un chaval de Zaragoza de aquí de España que está en Nueva York y que tiene una una cuenta de Twitter dedicado solo a eso al seguimiento de la gente me decía que los colombianos son el mayor número de latinoamericanos en la universidad y que hay buenísimos jugadores o sea hay una cantera ahora espectacular tenemos que hablar algún día de eso también tenemos que volver a hablar yo cuando he tenido las chicas he tenido dos chicas estudiando allí y coincidían colombianos y en venezolanos pero después no se pasan al mundo profesional bueno oye cada uno decide ¿no? y a lo mejor es hasta inteligente porque tampoco hay tanta plaza para profesionales y a lo mejor hay más plazas para buenos médicos en Colombia vete a saber hablamos de buen nivel de juego exacto exacto oye cuidaros que lo tengo que dejar aquí porque además yo tengo otro programa más ahora y bueno como los oyentes y las oyentes lo saben perfectamente este grabado está grabado en un falso directo que se ha notado muy bien que era directo además porque se nos ha caído Rodrigo tres veces así que no hay ningún problema ha quedado claro pero ahora tengo que seguir grabando así que lo dejamos aquí y os invito a la semana que viene a continuar charlando de golf español de golf internacional y de golf colombiano que cada vez que bueno que bueno conoceros Isidro que bueno conoceros Octavio igualmente me alegra mucho haberlos escuchado saber sus conceptos se les nota el conocimiento que tienen es una es muy rico poderlo poderlo observar y poder tener esa tertulia con ustedes cuenten conmigo cuenten con nosotros y me alegra conocerlos un abrazo para todos de verdad un abrazo muy grande un abrazo un abrazo grande Rodrigo ya sabes tienes que venir a jugar aquí verdad si 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 estamos comprometidos con Mariano en una jugada por allá lo voy a hacer seguro que si va a ocurrir pero si Dios queda mal muy pronto lo que este año no vamos a poder hacer es ver la final de la Copa Europa en tu casa como el año pasado pero bueno esa es otra historia pero espero que el resultado sea el mismo pero espero que el resultado sea el mismo oye cuidaros mucho gracias por haber estado ahí os mando un abrazo virtual con todo el cariño del mundo desde desde Guadalajara España y se lo mando a todos los oyentes tanto femeninos como masculinos que han estado ahí con nosotros una vez más y a los cuales los quiero mucho y les agradezco que nos estén escuchando hasta el programa próximo y sobre todo muchísimas muchísimas gracias chao chao adiós 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 te acompañamos 24 horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guión interior punto es no adiós no 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 lo que es aún el blog de coaching golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia José Enrique Gardé desde Marbella Y Mariano Puerta desde Madrid Además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones publicadas En los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio